¿Qué es la Aguas Residuales? Son bastante cambiantes y en los últimos años han cambiado bastante con nuevos agentes contaminantes y con nuevos residuos contaminantes. Quilton lo que está haciendo es evolucionar sus máquinas y sus procesos productivos para intentar dar un servicio más global a nuestros clientes. ¿Qué es la Aguas Residuales? Actualmente nuestros esfuerzos en la innovación están enfocados en el desarrollo de máquinas de procesos más completos que nos permitan diferenciarnos de otras tecnologías que únicamente puedan quedarse en procesos parciales. Actualmente estamos en varios proyectos de innovación que nos permitirán sacar máquinas nuevas a lo largo del año que viene. ¿Qué es la Aguas Residuales? Es difícil en cuanto a que te obliga a mejorar. Te obliga a mejorar tanto técnica, tecnológicamente y comercialmente, porque normalmente estás compitiendo con empresas multinacionales con muchos más recursos que tú. Entonces, el hecho de que te puedan dar recursos, ayudas, nos puede posicionar en unos puntos ventajosos a la hora de poder enfrentar esos proyectos de internalización. Entendemos que no hay otra forma para estar en el mercado que estar en un mercado global y desde 2010 principalmente llevamos apostando por esta internalización con unos resultados medianamente satisfactorios. ¡Gracias! ¡Gracias!